El cantante ha recibido miles de comentarios positivos por su noble gesto Mark Hanson y foto. Agencia reforma el cantante Mark Hanson y no perdió la oportunidad de compartir el escenario con uno de sus mini fans en su gira Legacy Tour en San Diego, California. El salsero comentó en su cuenta de Instagram que encontró a Mini Mark. El niño de aproximadamente 5 años, debutó junto al exitoso compositor y demostró que se conoce muy bien los pasos del músico. El cantante ha recibido miles de comentarios positivos por este acto de ternura. Punto. El año pasado Mark hizo el mismo gesto de amor en uno de sus conciertos y cumplió el sueño de un pequeño.